Con dignidad, en este día vamos todas a luchar. Olé, 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 olé. Bueno, hoy es 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres Luchadoras y la idea de esta jornada de lucha que empezó a las 3 de la tarde y termina con una marcha de Plaza de Mayo al Congreso, es no solamente luchar por todo lo que nos falta por conquistar como mujeres y como sociedad, sino también reivindicando a la lucha de las mujeres a lo largo de la historia, pensando que la única manera de conseguir realmente nuestra libertad como mujeres es modificando esta sociedad, cambiando esta sociedad que nos oprime. Y bueno, estamos súper felices, es un día para luchar y seguir luchando y estamos acá llegando a congreso con un montón de gente que nos vino a apoyar y a convocar y a seguir en la lucha. Primero quiero hacer un homenaje a las mujeres que están detenidas desaparecidas, que fueron torturadas con bebé en su vientre, que fueron maltratadas, dejadas. Quiero enaltecerlas porque ellas son las que salieron a luchar y junto a los hombres, de nuevo, quiero ser justas y hoy también es un día para recordarlas a las mujeres que tuvieron presas, a las mujeres que tuvieron presas de exilio, que no era un exilio ni dorado, ni querido y muchas que no pudieron volver. Y queremos también a las mujeres que hoy luchan por esa justicia social, esas mujeres que tienen que luchar contra un sistema podrido donde nos acercan a los jóvenes, mujeres y varones, a la droga, al paco, a esa miseria humana que es este sistema. Queremos repudiar la trata de personas, totalmente. Queremos que se cambie la ley que salió donde el consentimiento parece que fuera la disculpa para los miserables que se llevan a las mujeres. Y queremos que realmente las leyes sean parejas para hombres y mujeres. Igual trabajo, igual salario, igual respeto. Entonces, en este momento, más que nunca, tenemos que decir basta de esta persecución y muerte a las mujeres, de los malvados y asquerosos hombres que las queman o que las golpean. ¡Basta! ¡Basta! Cuando una mujer avanza, ninguno se retrocede, crece la organización. ¡Oh, oh, oh! Crece la organización. ¡Oh, oh, oh! La Iglesia católica, apostólica, romana. Se quiere crecer en nuestra cama. Le decimos que se nos da la gana. Ese es el libre, travesti, solemne. La Iglesia católica, no es Isabela. Quienes que hagan, vivan todas las novelas sin saber lo que pasa. Yo nací con Aníbal, yo nací con Memoria, vamos con las mujeres para cambiar la historia. ¡Vamos con las mujeres para cambiar la historia! No queremos amar, violencia, no queremos represión. Contra las redes de plaza, con favor de la plaza. ¡Oh, oh, oh! ¡Que se vaya a TVA! ¡Oh, oh, oh! ¡Que se vaya a TVA! Este gobierno, de guacho y machista, impide a la pobre decidir sobre su vida. ¡Vas a ver, vas a ver! ¡Que el aborto va a ser ley! ¡Vas a ver, vas a ver! ¡Que el aborto va a ser ley!